¡Aquí se acabó la fiesta! ¿Qué carajo dices? ¡No! ¡Papá! ¡Dio, déjame, por favor! ¡No! ¡Bertelino! ¡Bertelino, por favor! ¡Bertelino! 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 ¡Dio, déjame, perdelino! ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere? ¡Gracias! ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? ¡Gracias! 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 Don Abor, ¿a quién la tiene? Los hombres que mandé a la iglesia cumplieron todo lo que usted planeó. No, no hay testigos. Los muertos no hablan. ¿Qué es lo que usted hace aquí? ¿Qué significa esto de un labor? ¿Qué hago yo aquí? No entiendo. Por favor, explíqueme qué hago yo aquí. Por favor. Qué barbaridad. ¿Pero qué diablos pasó? Nadie sabe realmente. Los pocos que quedaron vivos dicen que llegaron cuatro hombres disparando para todos lados. Qué linda eres, Mariela. Eres la más bonita de todas. La más bonita. Y ¿sabes qué? Vas a ser mía. Solamente mía. ¡Asesino! ¡Cállate, agárrala, pa' que yo pueda hacer... ¡Asesino! ¡Cállate, agárrala! ¡Agárrala, te loco! ¡No! Pon las matas en el suelo. Pon las matas en el suelo. Haz lo que te digo. ¡Hijo, se servía. ¡Nada más que servía! ¡Fuétale las manos! ¡Tiéndela! 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 ¡Qué malo que tuvo que ser así! Tuvimos que matar a todos para llegar a esto. No, si yo siempre he dicho que las mujeres son nuestra perdición. Mira hasta dónde puede llegar uno. Bueno. Ahí la dejas, que descanses y se tranquilice, ¿eh? Y le traes ropa limpia. A mí no me gustan las mujeres sucias. Y no te atrevas a tocarla porque tú me respondes con tu vida. ¿Y quedó algún familiar de la muchacha? ¿La muchacha que se llevaron? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Mariela. Sí, exacto, Mariela. Era una familia pequeña. Don Lauro Carvajal, su esposa, Doña Rosa, y sus dos hijas, Refugio y Mariela. Todos muertos, excepto Mariela. Pero nadie sabe dónde está. Y mucho menos si quedó viva. ¿Y ese quién es? Ese era el recién casado. Tenía poco de venir al pueblo. Al parecer, ningún conocido. ¿Y hay alguien con quien podamos hablar? El padrino de bodas fue de los pocos que quedaron vivos. ¿Padrino de bodas quién es? Un tal don Nabor Casablanca. ¿Nabor Casablanca? ¿Qué hacía Nabor Casablanca en una boda? Si esta gente es muy humilde. Pues, al parecer, él y Marcelino trabajaban en esa hacienda. Ya ve que siempre los pobres quieren emparentar con los ricos. ¿Qué hacía Nabor Casablanca? Tranquila. Yo no soy de los hombres que toman a las mujeres a la fuerza. Ahí te mandan eso. Don Nabor no quiere ver más ropa ensangrentada. ¿Tienes hambre? Tranquila, no está envenenada. El viejo te quiere viva. De verdad, el viejo no andaba tan perdido. Eres bonita. Pero te repito, no te voy a tomar a la fuerza. Cámbiate. ¿Qué? Esperamos afuera. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, amigo? ¿Se le descompuso? No, nomás anda sedienta. Ahí está, para que se eche una y apague la sed. ¡Una cerveza! ¡Una cerveza! Son 20 pesos. Ahí están. ¡Mesero! ¿Qué se le ofrece? Oiga, tenemos aquí un problema. ¿Qué problema? Pues el problema es que esto es un asalto. Así que si usted es tan gentil, ponga aquí su dinero. Está bien. Si ustedes se portan mal, yo me porto mal. Júntame todo el dinero ahí. Si nadie quiere salir lastimado, pórtense bien, con calmita. ¿Sí? Ya les dije, si ustedes... Si ustedes hacen que yo repita las cosas, pierdo la paciencia. Toda la lana. ¡No! ¡No! ¡Rápido! ¡Saca tu cartera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no, señor! ¡No nos mate, por favor! ¡Cállese, vieja! Oye, ya cállala. ¡Cállala! ¡Me está sacando de quicio! Es más, Maito, bísala, bísala, pero cállala. ¡No, papá, no! ¡Que la beses! ¡Es más, no la beses! ¡Tírate al suelo! ¡Al suelo! Y tú, encima de él. Siéntate encima de él. ¡Rápido! ¡Ya, por favor! ¡Encima de él! ¡Ya! Usted, amigo, al suelo. Órale, rapidito y con buen modo. ¡Quietecitos hay! A ver, amigo, la lana, al suelo, al suelo. Eh, eh, mejor pásame primero mi sombrero. Órale, rápido, que no tengo tu tiempo. Gracias, muchachos, son muy amables. La cooperación es muy buena, es para los niños pobres. De veras, gracias. Cuídense. ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto! Órale, viejito, palochescos. ¡Este desgraciado! ¡Este desgraciado! ¡Veanlos! Toma, llévatela a trabajar. Gracias. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué no estás cuidando a Mariela? Paulino y Nicolás se quedaron con ella, mientras yo practico. Por cierto, uno de sus muchachos me informó que un policía vino a avisar que el comandante Arellano va a venir a hacerle algunas preguntas. ¿El comandante Arellano está aquí en el pueblo? Ese fue el recado que dejaron. No hay por qué preocuparse. Solo harán preguntas. Lo extraño es que Arellano venga hasta mi casa. Yo lo hacía en la capital del estado. ¿No cree que se nos pasó en la mano con los muertitos? No, eso no importa. No pueden sospechar de mí. A menos que los vean a ustedes tres. Es más, es peligroso que ustedes permanezcan aquí en la casa. Y de inmediato se me van los tres al rancho de los Capulines para que nadie sospeche nada, ¿entendido? Puedo hacerle una pregunta, don Avor. ¿Pasa algo malo? No, esto es por pura curiosidad. Si usted quiere mucho a esa muchacha, ¿por qué no habló con ella o con sus padres? Usted tiene mucho dinero. Ellos hubieran preferido verla casada con usted que con cualquier otro. ¿Era necesario matar a tanta gente? Eso es cosa que a ti ni a nadie le importa. Y no te atrevas a cuestionar lo que yo ordeno hacer y cómo hacerlo, ¿me entiendes, imbécil? Sí, conmigo se está jugando la vida. Ya lárgate. Como usted ordene. ¿Qué desea? Soy el comandante Arellano. Vengo a ver a don Avor Casablanca. Pase, lo está esperando. Buenas, don Avor. Adelante, señores. Tomen asiento, por favor. Gracias. Creo que no hace falta entre nosotros tanta formalidad. En realidad, tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, pero ahora tú eres el señor comandante. Sí, tú eres el gran comerciante de esta región. Todo mundo habla bien de ti y de tus acciones. Así que te felicito. Oye, ¿quién iba a pensar que un par de chamacos como tú y yo iban a llegar a ser grandes jefes? Claro, cada quien en su trabajo. Sí. ¿Les sirvo algo, señores? No, no, gracias. En realidad no queremos quitarte el tiempo. La verdad es que... Oye, ¿me causó sorpresas saber que andabas en el pueblo? Sí, efectivamente. Mi responsabilidad está fuera del límite del pueblo. Pero ante los penosos hechos ocurridos, me he visto obligado a intervenir. Pues hiciste muy bien en venir. Porque lo que está pasando en mi casa, eso nunca había pasado. Don Navor, nos atrevimos a molestarlo porque aunque usted ya hizo su declaración, nos pareció que era conveniente hablar personalmente. No se preocupe, estoy a sus órdenes. Pero yo no sé qué pueda agregar a lo que todo mundo ya sabe. Eh, ¿podrías decirnos qué relación había tuya con los novios? Bueno, yo era el padrino de bodas. Sí, pero ¿cómo llegaste a conocerlos? Pues el pueblo es chico y aquí todo el mundo se conoce. Y como Don Lauro y Marcelino trabajan conmigo en el rancho, pues me pidieron que fuera el padrino de bodas y acepté. Sí. Es curioso. No reconocía a ninguno de ellos. Bueno, Don Lauro y su familia eran gente humilde, ¿no? Siempre vivieron en una ranchería cercana. Marcelino llegó para como dos años. Además, como tú te fuiste del pueblo, pues ya. ¿Y de casualidad no sabes si alguno de ellos estaba metido en, no sé, en algo chueco? Pues no lo creo. Bueno, uno nunca sabe. Sí. ¿Y de casualidad no sabes si alguno de ellos tenía enemigos o alguien estaba celoso de la boda de la muchacha? Sí. No creo, parecía gente pacífica. Es más, aquí en el pueblo todos lo son. Sí. No puedo entender cómo alguien puede hacer una cosa así. Cómo pueden matar a sangre fría, meterse a una iglesia, matar a todo mundo. Es una cosa que no me parece común. A menos que alguien los odiara muchísimo. Podría ser una cosa así. Además, la muchacha desaparecida. No sé ni qué pensar. Para mí este asunto no tiene ni pies ni cabeza. Pues yo quisiera poder ayudar, pero la verdad no sé más que lo que di. Bueno, pues, te agradezco mucho y perdona que te haya hecho perder el tiempo. Nos vamos. Con permiso, don Davor. Gracias. Propio. Hasta luego. Mucho gusto, comandante Arellano. Gracias. ¿Pasa algo, comandante? Lo que más me preocupa de todo esto es... que no haya nadie que pueda darnos una pista, por pequeña que sea. Ah, cree que Casablanca sabe algo más. ¿Qué razón tendría para mentirnos? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera. Pues, por qué, no sé. Lo supiera como alguien es el poder... No sé. también. Comandante, tal vez esto sea más sencillo de lo que pensamos. Quizá todo esto lo hizo algún novio celoso de la tal Mariela esta. No, no creo que esto sea tan sencillo como lo estás planteando. Para mí aquí hay algo más. Obre muchacha, ¿dónde estará? Y si estará con vida, si es que aún existe. Don Abor se va a molestar. Ni siquiera te has cambiado de ropa. ¿No has probado la comida? Anda. Muchachita, no te busques más problemas con Don Abor o te puede ir peor. Tienes mi hombrío como una muy buena potranca. Me gustas. ¡Ay! ¿Qué rayos estás haciendo? Nada, Don Abor. Trataba de darle de comer a esta muchacha. ¿No será que ya te gustó mi pichoncito? ¿Cómo cree? Te dije que no te le acercaras. ¿Y tú? ¿Por qué no te has cambiado de ropa? Cuando yo doy una orden me tienes que obedecer. ¿Entiendes? También tu familia quiso pasarse de lista y quiso dominarme. Y todo aquel que se pasa de listo pues ya sabe a qué se atiene. ¿Qué? Yo nunca le he hecho nada. Y mi familia tampoco. Es usted un desgraciado. ¡Feliz! Pues tu novio sin querer te puso en bandeja de plata. No sé de qué me está hablando. ¡Es usted un maldito cerdo! Marcelino, Marcelino era un hombre bueno. Bueno. Los hombres buenos se acabaron hace mucho tiempo. Y al último lo mataron en la cruz. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien, mi vida! Ahora voy yo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ponte más seguido a practicar. No te burles, no te burles. Por eso no me concentro. Espérame, espérame. A ver, quiero ver. ¡Vaya, bravo! Aguántame tantito, aguántame tantito. Ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, ni qué hablar. Caray, ¿a ti quién te puede ganar hoy? Nadie. Ya ves, vayaste tres seguidas. ¿Qué? Mi padre nos enseñó a disparar. Con eso de que no tenemos hermanos, pues, es bueno saber disparar para defenderte, uno nunca sabe. Pues yo espero no ser tu enemigo. Nunca, nunca, nunca. Eso espero. Es bueno saber disparar, pero... espero nunca usarla. Pues fíjate que tú serías mejor guarura de don Abor que yo, ¿eh? ¿Y qué? Mira, no me gusta mucho la idea de que trabajes con ese señor. Es muy peligroso. Tienes razón. Pero fíjate que ya me agarró mucha confianza. Y de ahí puede salir algo bueno. Eso espero para que me saques de pobre. Claro. ¿Y qué? ¿Me dar a la revancha? Pues, dicho y hecho. ¡Vámonos! ¿Vámonos! ¿Doutierres? Sí, soy yo, Casablanca. Bien, no te preocupes, hombre, está todo listo Oye, a propósito, te voy a mandar a uno de mis muchachos para que haga la entrega, ¿te parece? Claro que está el pedido listo, ¿cuándo te he quedado mal? Ya sabes que conmigo hay seguridad ¿De acuerdo? Ok, ahí nos vemos, Gutierritos ¿Qué tal, Marcelino? ¿Cómo va todo? Bien, señor, ya todo está listo Oye, Marcelino, el día de hoy te va a acompañar otro de los muchachos para que hagas lo de la entrega Pues tú ya conoces todo el movimiento, ¿no? Y además, ya es hora de que yo te dé mayor responsabilidad Pero, señor, yo... Obedéceme, ok ¿No eres capaz? Sí, señor, sí soy capaz Pues en ti deposito toda mi confianza, Marcelino Gracias, señor ¿Sí, Marcelino? Sí, se va usted Pero usted como que ya se va a dar ¿A qué cierres? Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Ya se les hizo tarde Yo creo que ya no vinieron Llegará, no te preocupes Te lo dije Ya llegaron Llegará, no te preocupes ¿Por qué se tardaron tanto? Pensé que no venían ¿Dónde están a bord? Estando yo, es como si él estuviera ¿Trajiste mi encargo? Claro que sí No pienses que vine nada más a saludarte ¿Por qué? Sí Está bien. Mi dinero. Es un placer hacer negocios contigo. Ya está hecho. ¿Cómo dijo? S-03. Hey, un momento. Un momento. ¿Qué pasa? Olvidaba decirles algo. ¿Qué? Hasta nunca. Pásale. Pásale, Marcelino. ¿Algún contratiempo? Ninguno, señor. Todo en orden. Buen trabajo, muchacho. Pues, si sigues así, pronto vas a llegar muy alto. Estoy aprendiendo, patrón. A ver, quiero ver mi dinero. A ver, quiero ver mi dinero. Buen trabajo. Si tienes tiempo. Yona. ¿Tú quedaste aquí? ¿Pues qué no tenías que entregar la mercancía esta mañana? La gente con la que ando no se anda con rodeos Y cualquier atraso puede ser perjudicial ¿Qué, pasa algo? No, señor Solamente quiero hablar con usted Estamos hablando, ¿no? Quiero más dinero Ah, ¿quieres un aumento de su dinero? No, don Abor Quiero tener mucho dinero Ya estoy cansado de que me manden Y solamente obedezco También yo quiero ser importante ¿De qué rayos estás hablando? Yo sé mucho del negocio Lo conozco Conozco a sus Repartidores Conozco A sus clientes ¿Sí? ¿Y qué con eso? Que esto no es un trato justo, señor Yo soy el que me juego el pellejo Yo soy el que tengo más enemigos Y yo soy el que manejo esto desde hace muchos meses Ahora sé que me salió respondón a la muchacha ¿Te crees mucho, verdad? Que la suerte olvide que yo Soy el que te metió en esto Y te saco cuando me dé la gana A mí no me vengas a presumir De que eres un gran señor Pues piense lo que quiera Pero yo no me quiero quedar con las migajas Muy buen vino Y yo tomando aguardiente Eso no es justo, don Abor Pues tú no eres más que un empleado Aquí el señor soy yo ¿Ah, sí? Pues yo tengo mucha información Que podría hundirlo ¿Qué cree usted que haría la policía Al saber de sus negocios? Pues si tú me denuncias Tú también vas a salir embarrado ¿Qué hay de ti? Hay de ti si lo haces Porque yo te llevo entre las patas Pues yo no tengo nada que perder Y sí mucho que ganar Podría hacer un trato con la policía Y agarrar un pez gordo de vez en cuando Pues les da fama Don Abor Yo solo quiero que comparta conmigo su riqueza Y así Todo sigue igual ¿Y aquí? Pues no pasa nada Que eres un desgraciado Marcelino Creí que eres de fiar Pensé que eres un buen hombre Los buenos hombres Se acabaron hace mucho tiempo Y usted lo dijo Usted Usted me enseñó Y yo aprendí Está rica mi palita Ah, sí A ver, dame Mira A ver, ahora tú dame Si nada más tienes de la mía ¿Sabes una cosa? ¿Qué, mi Dios? Soy la mujer Ay, qué linda Qué linda ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste tan serio? ¿Te gustó la paleta o qué? Sí, mi vida Estoy preocupado por la venta de las reces No sé cómo nos vaya a salir ese negocio Entonces, pues Eso me tiene tenso Ay, Marcelino No te preocupes A mí no me importa que tengas dinero Que no tengas Eso no me interesa Mira Lo demás Deja solo a Dios Mientras que hay amor y nos queramos Lo demás es lo de menos, cielo Eso sí, tienes razón Te doy de mi paleta Para que no estés triste Señor Señor Siéntate. Gracias. Sírvete un trago. Ah, gracias. Estuve pensando en lo que me dijiste y... y acepto. Acepto. Vas a ser mi socio y te voy a dar lo que te mereces. Gracias, señor. Pero acuérdate. Lo que aquí se hace, no se habla. Sí, señor. ¿Qué ole, Marcelino? Yo pensé que ya no llegabas. Nosotros siempre cumplimos. Pues a ver si es cierto. A ver, déjame ver las armas. Ah, muy bien. Esta está buena. ¿Y las granadas? ¿Cuál es? Don Amor no me dijo nada de eso. Uy. Pues no te digo que el viejo ya está cansado. ¿De hablar? ¿Y qué te dijo del asuntito ese de... que querías más dinero? Ya hablamos sobre eso y estamos en tratos. Está bien. ¿Y tu novia qué? ¿Ya se enteró? No, pobrecita de Mariela. Ella no sabe que ando en esto. Ella cree que ando vendiendo vacas. Así son las viejas, mano. Pero pues yo que tú, me apuraba a sacarle provecho al viejo. Uno no sabe cuánto va a durar en este negocio. Siempre que estoy contigo me siento muy feliz. Ay, Marcelino, qué cursi eres. No, pues sabes que sí, es en serio. Es muy en serio lo que te digo. Marcelino, mira, espérame tantito. Mi... Espérame. Marcelino, si no voy y compro las cosas del mandado, mi mamá se va a enojar, me tengo que ir. Espérame, te voy a decir algo muy importante. Es rapidito. Ay, a ver, ¿qué es eso tan importante que no puede esperar? A ver. Mariela, ¿te quieres casar conmigo? Quiero que seas mi esposa. Pero no tenemos dinero, Marcelino. No te preocupes por eso. Yo ya, ya arreglé todo eso, ¿sí? Voy a ganar mucho dinero. Nada nos va a faltar a ti ni a mí, ni a tus padres. Te lo juro que vamos a ser muy felices. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que me agarraste desaprevenida. No me lo esperaba. Mira, mira. ¿Sientes cómo late? Este corazón solo late por ti. Y si tú lo despreces, pues... Marcelino, claro que quiero casarme contigo. A ti lado sería la mujer más feliz del mundo. Mira, ¿ves esa iglesia? Ahí quiero que nos casemos. ¿Te parece? Me encanta. Sí, ¿me encanta. Ha, 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 ha. ¡Sí, chico! ¡Oh, claro! ¡Sí, chico! ¡Somos son n'array! ¡No! 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 Gracias. Gracias. Aquí está lo que pediste. Cuéntalo. A ver si son tan buenas como las mías. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Puedo? ¡Nabor Casablanca! Yo soy. ¿Tú eres? Raulín. Dicen que me andaban buscando. ¿Pa' que soy bueno? Necesito que me hagas un trabajito. Eso depende de qué trabajo se trate. Necesito que me quites unas gentes en medio Esa es mi especialidad Usted dirá, nada más que le va a salir muy caro Para Nabor Casablanca el dinero no es problema Aquí están las instrucciones Pues para Braulín La vida tampoco tiene problema Es un trato Es un trato Marcelino no era más que una rata asquerosa Como cualquiera Y usted es un desgraciado Que de su boca no puede salir más que veneno No hice más que darle su merecido Al que quiso pasarse de listo conmigo Conmigo nadie puede ¡Maldito vieja! Agárrala Agárrala ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Agárrenla! 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 ¡Maldita! ¡Alcáncenla! ¡Rápido! ¡Alcáncenle a esa mujer! ¡No la dejen escapar! ¡Márrenla! ¡Márrenla! Si llega Si llega a hablar con la policía Estamos perdidos ¡Maldita! 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 Tranquila, muchacha, tranquila. Yo te voy a ayudar. Tranquila. Además, ya sé que no tienes balas. Tranquila. Ven nomás, querida. ¿Y ahora qué pasa? Acaban de atacar a Casablanca en su casa. Hay muchos muertos otra vez. Maldita sea. Como si no tuviéramos bastante con la masacre de la iglesia. Y ahora esto. Vamos. ¿Qué pasó, nabor? Platícame. Oye, ¿qué diablo se está pasando en este maldito pueblo? Pues eso es lo que yo te pregunto. ¿Qué diablo se está pasando aquí en tu casa? ¿Qué? ¿Te sientes bien? ¿Pero cómo me voy a sentir bien, hombre? Hay una balacera en mi casa, matan a varios de mis hombres y me preguntan si estoy bien. Bueno, me estoy refiriendo a la herida de tu hombro. Ah, esto solo fue un rozón. Oye, comandante, quieren matarme en mi propia casa. Bueno, ¿no te diste cuenta quiénes eran? ¿Eran los mismos que hicieron la masacre en la iglesia? Claro que son los mismos y otros más. Precisamente a los dos que matamos en el granero eran dos de los que estaban en lo de la iglesia. Y los otros dos, pues, escaparon después de armar todo este alboroto. Bueno, pero ¿qué razón tenían? No entiendo nada. Pues yo entiendo menos. Nosotros somos gente de paz, comandante. Alguien, alguien quiere acabar conmigo. No, no te preocupes. No tendrán oportunidad. Aquí estamos nosotros para vigilar. ¡Carajo! Es la primera vez que me siento impotente ante un caso. No tengo ni siquiera una pista para saber dónde tienen escondida a esta muchacha que secuestraron. Pues ya no será necesario buscarla. ¿Cómo? ¿Qué quiere usted decir? Los hombres me dijeron que ya estaba muerta. ¡Malditos desgraciados! Muerta. Pídeme gente para que resguarden toda esta casa. No quiero un solo muerto más en este pueblo. ¿Cree que estos hombres hayan dicho la verdad con respecto a Mariela? No sé, pero si alguien es capaz de esto, es capaz de todo. Así que quiero, por aquí, por acá. Allá también me pones un muchacho. Por el momento, están de nuestro lado. Pero si esa mujerzuela llega a aparecer, se nos acabó el teatrito. Es más, llévate a alguno de los muchachos y encuentra a Mariela como del lugar. Y mátala. Y desaparece el cadáver. No podemos arriesgarnos a que llegue hasta Arellano. No podemos arriesgarnos a que llegue hasta el momento. ¿Cómo está, doctor? Se pondrá bien. ¿Qué le pasó? Eso es lo que quisiera yo saber. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Estos casos hay que reportarlos a la policía. Lo primero era curarla. Ya mañana, cuando esté consciente, ya veremos qué hacer. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. 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 Gracias, doctor. Ay, chiquita, ¿en qué estás metida, muchacha? ¿En qué estás metida? Este es al que identificaron mejor. Es el cabecilla de los que hicieron la matanza en la iglesia. Qué lástima que esté muerto. A mí me hubiera gustado llenarle el cuerpo de plomo. Estuvimos investigando en los archivos del Estado y... Todo parece indicar que es conocido como un asesino a sueldo. En los últimos tres años mató mucha gente. Y nunca habían podido dar con él. ¿Cuánto dinero recibiría este infeliz por hacer una matanza así? Como le dije, es un asesino a sueldo. Él solo recibía órdenes de quien le pagara su precio. Sí, lo sé. Pero eso quiere decir que detrás de esto hay un pez muy gordo. El problema es saber quién es. No es posible que haya desaparecido así como así. Pues la buscamos por cielo y tierra y no la encontramos. Pues no ha sido suficiente. Vayan al mismo infierno si es necesario. Pero encuéntrenla y mátenla. Sí, señor. Vadedla. Vadedla. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, por favor, no! ¡No, no! ¡No! ¡No vas a ser mía! ¡No! Tranquila, amiga, tranquila. ¡No me toques, no me toques! No te preocupes, mira, aquí todo está bien. Ya el peligro pasó. No tienes nada que temer. No me toques. ¿Quién eres? Por ahora soy tu mejor amigo. ¿Qué hago yo aquí? Bueno, estamos en el cuarto de un hotel, pero estás bien. Las personas que te querían matar ya están lejos de aquí. Quiero irme. Estás enferma, tranquila. Quiero irme. Estás enferma. No voy a lastimarte, yo te estoy ayudando. Tuve que matar a los tipos de la camioneta, los que te querían matar. Te traje aquí. Vino un doctor y curó tus heridas. Si quieres estar bien, tienes que descansar. Yo no te conozco. Me llamo Daniel. Me llamo Daniel. ¿Y tú tienes algún nombre? Quiero irme a mi casa. Quiero irme a mi casa. Tranquila, amiga, tranquila. No te preocupes, mira. No puedes ir a ningún lado. Además, en medio de la noche y los faros de mi camioneta, los faros de mi camioneta no sirven. Tranquilízate, mira. Yo mismo te voy a llevar hasta la puerta de tu casa. Tu familia. Tu familia ha de estar muy preocupada por ti. Están muertos. Tranquila, amiga. Están muertos. Tranquila. Están muertos. Están muertos. Están muertos. No, no, no. Están muertos. No empieces de nuevo. No empieces de nuevo, amiga. Están muertos. Tranquila, tranquila, amiga. Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Están muertos! ¿Ah, cómo la esperas? A 12 pesos al kilo. Pues nomás dame una. Tres pesos. Ahí están. Gracias. A usted. Buenas. ¿A cómo tienes la ropita? Barata, escójale. Este rojito, ¿cuánto cuesta? Treinta. ¿Treinta? Está bien. Gachis. ¿Y este? Ciento cincuenta. Ah, pues mira. A ver, agárrale ahí. Ya te la vas a comer, ¿eh? Pues órale, envuélvelo. Dame mi pera. Están buenas las peras de por aquí, ¿eh? Sí. A ver, agárrala. ¿Ciento cincuenta? Ya llegué, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bañando. Te traje un vestido nuevo, porque el que tienes, pues ya no lo puedes usar. Digo, yo sé que te va a haber pasado algo terrible. Oye, por cierto, traje unos tamalitos que se ven. Ah, pero qué buenos se ven, qué buenos se ven, qué buenos se ven. ¿No huelen hasta allá? Mira, 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 mira. Ah, qué bien huelen. Apúrate que tengo hambre. Ándale, mujer. Te traje un vestido. Ojalá y te quede. Ojalá y te quede. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Alguna novedad? Sí, que don Casablanca rechazó la protección que le brindamos. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues dice que prefiere confiar en sus hombres que entregar su vida en nuestras manos. Es increíble. Se quejan de la inseguridad y se niegan a ser protegidos. De cualquier manera, ya dejé dos hombres afuera de su casa para que nos mantengan informados. Yo estuve checando todos los caminos de la región. Incluso los caminos vecinales y los más importantes de todo el estado. Pero no hay rastros de Mariela. No sé. A lo mejor la tienen escondida por ahí en algún lugar cercano. O que sea cierto lo que le dijeron a don Casablanca. Quizá esté muerta a tirar en algún barranco. No. Espero que eso no sea así. De cualquier manera, me van a tener al tanto en el monitoreo. Incluso si llegan a encontrar el cuerpo. Señor, hoy van a enterrar a los muertos de la balacera de la iglesia. ¿Hoy? Creo que será mejor que nos demos una vuelta por ahí. Chilitos, chilitos verdes. Te quedó muy bien. Y eso que no sabía tu talla. Bueno, no nada más tu talla. No sé ni cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Mariela. Me llamo Mariela. Mariela, traje unos tamalitos buenísimos. Pero buenísimos. Mira que te hacen mucha falta. Tienes varios días que no has comido. Tengo que irme. No, 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 no te puedes ir. Estás herida. Necesitas comer. Te digo que tienes días de no haber comido nada. Ha estado durmiendo todo el tiempo. Ándale, cómete uno. Bueno. Están bien picocitos. Muy ricos, muy ricos. ¿Quieres reflejito? No, no. Tengo que irme. Tengo algo muy importante que hacer. No, no. No, no te puedes ir. Todavía estás muy débil. Mira, cuando, cuando, cuando yo te encontré, había mucha gente tratando de matarte. Estaban atrás de ti. No sé, ¿verdad? ¿Por qué te están persiguiendo? Pero sí te voy a decir una cosa. No te puedes exponer ahorita. Estás muy enferma todavía. ¿Sí? No te puedes exponer aquí un loco. Un loco, un loco, un loco, un loco. ¿Sí? Te encuentro por ahí en el camino. No puedes, no puedes. No debes, además. ¿Sí? Qué buenos están los tamalitos, ¿eh? Come, come, come. Ay, ya se me olvidó por qué te estaba diciendo esto. Pero no te puedo decir. Primero te tienen que alimentar muy bien. Además puede haber gente que todavía te esté buscando. Pero ¿por qué te están buscando, 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 buscando? No está bien que te estén buscando. Eso es definitivo. No está bien. Pero ¿por qué te están buscando? Además, a la igua se ve que eres re buena persona. ¿Qué? ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Daniel. Pero tú me puedes decir como me dicen mis amigos. Ellos me llaman... Daniel. Mira, Daniel. Agradezco mucho lo que hiciste por mí. ¿Sabes? Eres la única cara amable que he visto estos últimos días. No sé por qué te arriesgaste a meterte en este problema. Que no es tuyo. Que no te corresponde. Problemas. Problemas. Dicen que siempre he estado metido en problemas. Desde niño. Desde niño dicen que siempre he sido un problema. Ahora tengo que regresar. Tengo algo mucho importante que hacer. ¿No te importa si voy contigo? Ya has hecho mucho por mí. Lo que sigue es mío. El camino que tengo que recorrer es solamente mío. Lo demás. Lo demás no importa. Gracias por todo. Pero... No... No... Lo demás no importa. Música Pero siento que algo anda mal. Si esa perra ya llegó donde Arellano, han de estar tramando algo en contra mía. Arellano cree que no me doy cuenta que me está vigilando. Creo que lo más conveniente sería que nos fuéramos a otro lado. No sea que mi propia casa se convierta en mi propia tumba. Música Juro que me las vas a pagar. Una borcasablanca, ojo por ojo y ciento por diente. ¡Te lo juro! Música ¿Y ahora qué pasa? Se acaba de comunicar uno de los hombres que dejamos vigilando la casa de don Casablanca. Dice que ve mucho movimiento ahí. Como que don Navor y varios de sus hombres están haciendo preparativos para dejar el rancho. Pareciera que quieren oír. ¿Ah, sí? Pues esto me huele muy raro. Será mejor que echemos un vistazo. Vámonos. Apúrense, le voy a avisar al patrón que ya estamos. Todo listo, señor. Bueno, vámonos. Si nosotros le dimos nuestra total protección, por lo menos debió habernos avisado. Casablanca siempre ha hecho lo que se le pega la gana. ¿Y no será que tiene demasiado miedo? ¿Miedo? Solo que sea de algo que no sabemos y debemos averiguarlo. ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, señor, todo está listo. Bien. Ustedes dos abran el portón. Todo listo, señor. ¿Se le ofrece algo más antes de irse? Si llega a venir Arellano, dile que no puedo arriesgarme a quedarme a que vengan a matarme, que estaré más seguro lejos de aquí. Ok, señor. No, 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 no. ¡Mira, patrón! ¡Maldita desgraciada! ¡No vas a salir viva de esto! ¡Maldita desgraciada! ¡No, no, no! ¡Quietos! ¡No disparen! ¡La policía! ¡Maldita desgraciada! ¿Qué más cosas haces aquí? Te dije que no te dejaría. ¿Cómo le dices eso? Es una mujer, señor. Aquí te encontré una vez y sabía que te volvería a encontrar. ¿Qué esperas, imbécil? ¡Avienta las granadas! ¡Suelta el arma! ¡Ríndase! ¡La policía! Nada va a impedir que mate a este desgraciado. Parece que es la muchacha, comandante. ¿Muchacha? ¿Qué muchacha? ¡Mariela! ¡Mariela! ¡Si algo debe ese hombre, es asunto de la policía! ¡Deje su arma! ¡Se equivoca, comandante! ¡Esto también es asunto mío! ¡Este maldito perro va a pagar por la muerte de mi familia! ¡Cuidado! Ni con toda tu sangre pagarías la dedua que tengo contigo. ¡Múdrete del infierno! ¡Múdrete del infierno! ¡Múdrete del infierno! ¡Este maldito perro! ¡Múdrete del infierno! ¡Múdrete del infierno! ¡Suscríbete! Al parecer, usted ya saldó sus cuentas. No, comandante. Ni matando a ese desgraciado mil meses me cobraría esta deuda. La vida le dio la oportunidad de... de satisfacer sus deseos. Pero las cosas tienen que seguir su curso natural. Pues, si me va a restar, hágalo ahora. O de otra manera, es mejor que me largue de aquí. Cuando pueda vivir mi propia vida. A olvidarme de estas cosas. Lo que es peor, a vivir con mi soledad. Que eso es lo único. Lo único, comandante, es lo que me queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!